Don Lino estamos aquí ya nuevamente con las tardes ante todo Papá, pues si vas a hacer aquello? Con el titi que esta de necio ahí Seguimos titi, chocamos Pues si yo quiero que hagas aquello Ya me trajiste la madera que te dije pues No, pero Pero no tenés boca No tengo, yo creo que traes tablas y yo te lo voy a hacer Si Si tienes una La verdad que si recuerdo que así le dijo usted Si, así le dije, pero no entiende Papá, ahí tienes una con esa alcanza Eso me va a servir, hombre No, hermano Claro Hay otras tiradas ya, a ver, pero es pie No, hombre No ¿Por qué, papá? Pues que no Bueno, si, tal vez porque han tenido problemas, tal vez, pero Pero igual, tu papá dijo que si se las iba a hacer, pero si vos le traías la madera Si, claro ¿Pero qué querés que te haga tu papá? Un baño Un cajoncito así con un ojito así Pequeño Pues si, porque esa vez le hizo uno a mi abuelito Ya no puedo hacer la cacha y que sabe cómo Como hace uno Y también haces uno así como le hiciste mi abuelito, uno para que pueda poner la mano y hacer fuerza así Tanto así no pueden levantar, pues Que les duele a ella Sí, eso sí es cierto, no puede levantar Ajá Para levantarse tiene que tener ayuda Ya se los hace, que le busque una carreta también Para llevar la chineada ahí Pero puedes hacerlo, hay unas tablitas ¡Hala que molestaba mucho! Si ya tuviera herramienta yo lo hiciera Pero si no puedes Si pero la madera también Pero descomponerlo Si querés te presto el cerrucho Ya ves Te presto el cerrucho El material es vos Pero usted si tiene todas las herramientas Para hacer Si el cerrucho tiene un martillo también Si el tiene todo lo único que le falta es la madera Pero a la Dairing si le hizo aquella vez Pues si Allá esta la patrofa Que vas a hacer Voy a decir a la Dairing que Ah que lo convence Pues si Le vas a ir a decir No Y vos tantiamos que le ha acercado No Papá no vas a ver Ahí no va Va de este lado Nairing Un gran favor Ya no le molestamos Si bien que a mi papá le estoy diciendo que un papá Que haga un cajón para el baño y la cancha Porque la cancha Unos bloques tienen ahí Y yo le digo que Que le vas a decir Que le vas a decir Ni que la Dairing hace milar Pues si Por favor Si le va a pedir un cajón Un ratito y después se va a hacer por la cancha Por la niña que le pegó Ahora ahí tío Usted también cierra ahí A ver que pasa Yo te voy a ayudar Yo te diste la madera Si ahí hay unas tablas O sea que ya esta todo No Yo no le traigo ni una tabla Es que él le dijo que le trajera la madera Él tiene unas ahí pero no quiere hacerme Para poder hacerle las cosas Usted también le hace casi Vamos a ver a ver que Usted tiene suerte para saber Porque yo también no te voy a hacer el favor Pero yo le hice Don Lino le dijo que si Pero que considera la madera Pero el Titi no la consiguió Buenas tardes Don Lino Bueno vayan a Dairing El papá está contento A ver si porque es verdad Como voy a enojar con ella Y no No le ha hecho nada Pues si Don Lino mire pues no sea malo Hágale el baño a la cancha A la cancha Si Pero mire pues el Titi insiste Con que yo le haga un baño Pero yo le dije a él Que me traje la madera Pero porque no le compre Unas tacitas de cemento Que es así Si no hay papas Si yo estuviera listo yo fuera A comprarlo Pero no hay Ya ve pues Titi Pero usted si Ya ve que Don Lino es bien pilas La otra vez Igual nos ayudó a hacer un polletón Pues por eso mismo Y era para otra Y era para otra persona también Ajá Pues si le estoy diciendo Don Lino hágale esa cosita a la cancha Hágase lo que no sea malo No lo va a bendecir Está bien Lo voy a hacer porque usted Me lo está pidiendo Ahí sin papas Pero a mí No se va a poner la cancha Porque ahorita está mala Claro Está mala Porque usted me lo está pidiendo Lo voy a hacer Hasta la ceja la levanta Voy a hacer pedacitos de tabla Por ahí Y yo se lo voy a hacer Ah no va No va Tengo una tabla ahí mire Ah Si a pedacitos de tabla Entonces usted lo va a hacer Si lo voy a hacer No tenga pena Si porque él ve que él me estaba Ahí si decís que está bueno verdad Si porque ahorita Porque cuando vino le dijiste que no Y ahora si porque vino la daily Ay dios voy a hacer Yo vi que la otra vez tenía una foto ahí de la daily Si Por eso lo miro con carita Por eso lo miro con carita Por eso lo miro con carita Me gusta meterme ¿Tienes alacrán? Ese Si no es cierto lo que usted dice Está diciendo la verdad Pues la verdad Si ya sabía Pero no es por eso Sino que solo por ayudar a Titi Y a la misma ayuda A la cancha Porque ve que ellas las malas necesitan Hasta como le dice Solo porque usted me lo está pidiendo Lo va a hacer Y ya no pidió madera No que va a poner la madera Pero mira mamá A la vez si hizo casi Por hacer el favor Por hacer el favor Por hacer el favor Y a la cancha Y no estaba durmiendo adentro ¿Para qué te levantaste? No estaba durmiendo Andas seguido a dormir No te acabo de ver A él que estaba roncando Ahí si está la tabla De él pone ahí Porque él no lo había dicho De un principio Andas a dormir mejor Es que no estoy durmiendo Porque a mí se está enojado Por lo que vio ese día Pero está enojado también ¿Qué vio si un favor le dice Desde el peitón? Un favor le estaba haciendo Que estaba a ir a fumar El puro ahí Ah él le estaba diciendo De un principio De un principio No pero yo no creo en eso De que tanto no Te está robando Te está robando Que le hagas esa taza De la cancha Yo desde ayer Lo voy a hacer Pues si va No lo tengo tabla yo Porque no quería hacerse Lo puedo hacer Y ahora Y ahora que vino usted Hasta él va a poner la madera ¿Cuál es esa? ¿Esa la viste? Para la casa No pero para ayudar La casa es que Lino No puede ver a la cancha Por eso no mucho Quería hacer el baño A la cancha Pero como vino Se lo vinieron a pedir Como vino la Daya Ahí está él Va a poner sus tablas Pero yo no digo nada Porque yo quiero que le hagan eso Pero callate pues Lo voy a hacer Ya le dije Así es Así es Así es Así es Hay que lo arranque Cuando venga el aire Que se ponga ahí Y a detener el aire Y saber para cuando se lo va a tener Dice el tipo Yo quiero ya que se lo haga Ahorita Voy mañana Pues tempranito Te pones ahí Lo que pasa es que eso también Pero lo que pasa es que eso también No podemos exigir algo Que no se puede Pongamos el ahorita Si necesita descansar después Si mi papá en un rato lo hizo el de mi abuelito Si pero eso lleva tiempo O se lo deja bien Bien bueno Acá es una máquina para hacer Y ya Y ya Si hombre tampoco Ni el Titi lo haría en un ratito Pero si todo lleva tiempo Pero como él la da y le dice Titi Tal vez usted se lo va a hacer más rápido Si tenés paciencia Si Si lo voy a hacer Está bueno Pero no malinterpreten ustedes también las cosas Mi papá si también malinterpreta Te voy Malinterpreta Malinterpretando Estaba haciendo mi papá Vos ni hablar has aprendido Titi Que charro vos Preocupate Preocupate Titi Si pero ya Gracias Don Lino Gracias por hacer el favor A la cancha A la cancha Pues si No Yo el favor te estoy haciendo Y Don Lino también Gracias por decirle que si Que se lo va a hacer por la cancha también Más siempre disculpa si digo así Porque Siempre disculpa Y cuando Quiere dice Pero me quiere Y lo voy a hacer porque la da y le me Y por mi no ¿Por dónde? Ya viste mamá ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que es cierto lo que estás diciendo? Es que ella está hablando con buena manera Vaya En cambio Titi Para hacerme un cajón ahí Para que va a cagar la cancha No Don Lino Él vino casi suplicándole No Ya ven todo por eso le dijo que no Porque él se lo exige de una vez No Titi vino casi suplicándole Que le hiciera el favor Y no quiso Que sea por un día Que no esté enojado con la cancha Que haga eso Pero no quiso Cambia usted si le hizo caso No está enojado yo Pasó, pasó Pregúntele Dani a qué hora lo va a tener Para el día de mañana O para el día de mañana Saber Cuánto se va a tardar en hacerlo ¿Tanto? Tres a vos No Si ¿Estás preciso? ¿Por qué no lo haces vos entonces? No, porque usted para Titi ¿Para qué hora lo va a tener? Sí, sí Aquí a las 11 hasta eso va a dar Yo lo voy a hacer y cuando yo pueda Yo digo que para las 11 Si ya lo tiene Pero a ver Pero si usted Ahí sí señora Ahí sí ya Pero si usted le va a decir Para tal hora Lo quiero entonces A esa hora ¿Será que hace lo posible? Sí Pero usted Si dijo que hacía lo posible Lo que me da risa a mí Que en los comentarios Yo leo un comentario Que mi papá Que dice un comentario Que mi papá Dije que está chupando huesito Porque ahí está ya Mejor carne Dice un poco Si así dice Ay no es así Si también ya se pasa No hombre Deja los comentarios Yo solo leo los comentarios Pero no lo vengas a decir No lo puedas tanto Pues sí Papá pero Va a ser mi segunda mamá No hombre Respetate Ahí está tu mamá Ve Respetate Titi Solo cuando haga efecto No pero tu mamá es tu mamá Solo cuando ya empiece a hacer efecto Ay tu madre Oiga el grito No le crees No No hace nada No pasa nada No le da caso a los chismosos Chismosos Ni que fuera chismoso No No Me acabo inventándome lo estoy Lo que le estoy diciendo Yo lo que quiero es eso Ya es tu Ya yo me encargo El baño Ay le dice Mi hijo le viene a decir a mi papá Que le haga el hoyo a la cancha El hoyo lo tiene hecho El hoyo lo hiciste vos ya Ni este No hombre Ni vos lo hiciste que ya estaba hecho El hoyo del baño ¿Puedo donde va a ir ella? El hoyo a la cancha Sí Que le va a hacer el hoyo Ajá Porque No solamente tu papá maneja otro malo Chiquito hoyo Bueno entonces yo ya me voy a retirar Ya te ayudo de ti Gracias a mi Oye Gracias Le preguntó la hora ¿Para qué hora lo teniste? Pues él dijo que para las 11 Ya estaba Dijo él Así dijo él Yo entiendo Entiendan mucho Pongan atención Lo que él está diciendo Lo que escucho Que me sale aquí Y se me olvida Entonces voy a estar preguntando mucho Va pues Va por la doña Michi Bueno Bueno entonces ¿Dónde te contestaste? ¿Y qué puto quieres vos? Que le tienes que mi padre ¿Por qué? No Adiós doña Michi y vos ¿Y usted ni adiós le dijo tampoco? Adiós Adiós Yo no estoy loca Está viéndome con un pisado Ni yo estoy loco ¿Y un favor voy a hacer? Pero ahí te apuras Porque para las 11 lo quiero ya ¿Y un favor voy a hacerte? ¿Dolino o sea que usted va a poner la madera ahorita? Ya me comprometí Tengo que poner esas tablitas ¿Las tablitas que están ahí? Si Si Le hace falta algún pedazo Le puedes sacar aquí en la puerta ¿Puedes ir a tu casa? No Aquí ve por si le hace falta Como usted está dando su madera ¿Verdad doña Michi? Pues si Si Arranca la puerta Es un brazo Te pones por eso Que esclave la cama Vamos a estar enojado ahorita un poquito Pero vamos No sé que es para tu amiga No quédate la trampa Es que estabas hablando ahí Pero es para tu amiga Si soy hueso Dejalo Si los comentarios dicen así Si Soy hueso Soy hueso Y mi hija puta no importa Yo quiero mis huesitos Mi mamá está enojada porque mi papá la da y me quiere cortar Pero ya la culpa no tiene Titi ay 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 esta enorme no mira mi puta cabeza le pegó la otra esta asciando te vas para quitarle el palo no me esté chingando por favor pero la culpa no tienes tiki el titi tiene la culpa pero tiki que ando queriendo quedar bien allá porque está mencionando hueso va a shit bien